Mis queridos papá, sean bienvenidos a un nuevo vlog y sí, estamos en Bahamas. Una de las actividades en uno de los días del crucero es justamente bajar a Bahamas, al puerto de Bahamas. Así que acompáñenme porque aparte del día del barco les vamos a mostrar este puerto turístico de Bahamas. De inicio por favor no se pierdan el tremendo barcón, güey. Vean esto, así se ve desde abajo. Cuando nos subimos no teníamos tomas así porque subimos directamente, pero vean lo que es, güey. Es un monstruo. Y este será el crew de hoy, Omar Zuki de mi cora. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Listo para Bahamas? Salmita de mi corazón. Amor, ¿lista para Bahamas? Lista. Para lo que sea que vayamos a hacer aquí abajo. O sea, no te voy a mentir que pienso, si hay un Starbucks voy a correr. Hacia el amor de mi vida. Yo solo lo haría por el wifi. Cristi Zuki de mi cora, ¿lista para Bahamas? ¿Vas a ir de shopping? Te podrás dar cuenta, se le da mucho lo de la cámara. Sí, no, no, vean. Ya déjanos hablar, Cristi, párale ya. Tiojito de mi cora que te amo. Hola. Ya habló más que Cristi en todo el viaje. Samir Zuki, ¿listo para conocer Bahamas? Aguas con el sombrero. ¿Lista o no? Eso, vámonos. Ok, hemos llegado a un lugar donde venden alcohol. Estas son las marcas locales más populares. Olena, Saúl y por otro lado tenemos el Ricardo que tiene muchos sabores. Por ejemplo, ahí hay de piña, tenemos el de mango, tenemos el de plátano. Y el que yo elegí, el que más se me antojó, el de coco. Saben que yo regularmente no tomo alcohol o no acostumbro tomar alcohol fuera de una chelita en el estadio preparada y así. Pero si estamos en Bahamas, güey, cómo no tomar o comprar un ron y también lo subimos obviamente al crucero. Y el precio del Ricardo de Coco es de 22 dólares. Como Julieta es adicta al Starbucks, a huevo que tenemos que venir a un Starbucks, pero acá en Bahamas. ¿Qué te vas a pedir, amor? No, un caramel maquillado. La cerveza Sens, ok, o Arenas, es una cerveza aquí de Bahamas, es local. La vamos a probar a ver qué tal. Yo soy tan, tan chelero, pero... Ay, güey, está rica, pero tiene un sabor un poco más amargo y más fuerte que, por ejemplo, Corona y las demás que te probamos en México, pero... Y con el calor que hace acá, no mames, todo te sabe bueno. Les quiero contar una historia. Hace nueve años, Julieta y yo nos tomamos una foto ahí, justamente ahí en medio, ahí, 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 donde yo me ponía en una trampa de esas como de piratas. La cuestión es que ya lo movieron y ahora está acá adentro. Entonces pregunté si me puedo tomar una foto justamente para tenerlo de recuerdo, esa cosa y esa misma foto y recrearla. Mantu, thank you so much though. Thank you. Ahora sí les cuento, Papu, qué es lo que sucede cuando bajas de un crucero al puerto de Bahamas o a Bahamas Downtown. Lo primero que te vas a encontrar es un montón de tiendas, un montón de puestos, llenos principalmente de ropa, de sombreros, mucha joyería también y te vas a topar con un mercado gigantesco de sombreros, de vestiditos y todo tipo de prendas, llamémosle, para la playa. La caminata te lleva por un malecón que la neta está precioso con agua clarísima, tipo como la que tenemos en Cancún o en Playa del Carmen, con lugares donde te puedes tomar fotos increíbles. Nosotros seguimos caminando y lo que estábamos buscando era comprar una botella de ron y caminar un poquito por todas esas calles llenas de edificios súper coloridos. Qué rosa, qué amarillo, qué verde, qué azul. La neta, eso sí está muy pintoresco. Los precios les dirían que están hechos obviamente para la gente que baja de los barcos, para puro turista. Y ahora sí, nos despedimos de Bahamas y ha llegado el momento de volver al Dreams. Les juro que estando en medio de dos barcos de estas dimensiones, me parece una locura güey, como el ser humano ha encontrado la forma, pues nada güey, de hacer que floten estas bestias, trayendo más de 4 mil, 5 mil personas arriba. No alcanzamos al restaurante abierto regresando de Bahamas, así que vamos a tener que justamente comer chatarra. ¡Ay por Dios, qué piratas hermosos! ¡Llegó Julieta! Y les presento la parte más alta, al menos en las que podemos estar, del crucero. La vista espectacular, ve nomás este paraíso papu. Estamos acá con Liz, con Chacón, con Chacón Aldo, con Liz y estamos... Es noche de piratas. Es noche de piratas, no crean que andamos de ridículos, es noche de piratas. Y vean por favor papu, vean eso güey, vean el tamaño que tienen que tener estas turbinas para que se vea así después de tanta distancia desde que avanzó el barco. Y es justamente lo que les quería mostrar, aquí en este piso lo que hay es mini golf. Entonces tú puedes subir, echar el mini golf, disfrutar del viento, disfrutar obviamente de una vista impecable y seguírtela pasando perrón. Estamos a unos 20 minutos de que arranque la noche de piratas y vean, ahí están estos cracksitos. Pero vean, a falta de media hora ya se empieza a llenar tanto arriba como abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, gran show de piratas, a mí me encantó, y miren a Tiaguito, hey Tiaguito, ¿te gustó el show de piratas? ¿Te gustó? Bueno, ahora lo que tenemos es el menú, un menú diferente, es el mismo restaurante de ayer, pero un menú diferente. Ah, mira, sí cambió, güey, este lado, claro, también los platos fuertes son diferentes. Francesquita, ¿te gustó el show de piratas? Sí. ¿Muchísimo? Muy bien, 80 mil, muy bien. Llegó la entrada, papus, y es como un, no sé qué decirles, como camarón, güey, con camote, ¡con camote, Tiaguito! Les quise hacer esta toma, güey, solo para que vean en la noche de piratas, cómo está el rollo de toda la gente vestida, igual, o sea, todo el mundo con el mismo... Pañuelo en la cabeza, está súper divertido, güey, y los que no hay, unos obviamente mucho más producidos, pero vean qué cool, güey. A este lado tenemos una fuente perrísima de Mickey Mouse, vean esto qué chingón se ve, súper, súper cool. Ay, güey, y lo que me pedí es una pasta. Ve nada más a este cabrón, Omar lo que se pidió, cordero. Ay, mamón. No sé si se pedí, ah, cálse. Ok, papus, la cena ha terminado y para finalizar con este día estamos en un show de piratas donde creo que va a haber juegos artificiales, así que vean esto. Allá abajo hay un escenario, ok, lo bueno es que se tiene la pantalla completa para poder ver y vean nada más la cantidad de gente que hay, güey, por todos lados. Todo el mundo terminando de cenar se lanzó para acá. Y nosotros pusimos a estos guapetones de este lado. Y con los niños dormidos a mis espaldas terminando de... el show ese que vieron con baile, con los fuegos artificiales, con el show de piratas, proyectaron la película de piratas del Caribe. Vi como unos 25 minutos de la película, que es mi película favorita, les podría decir, casi de todo Disney. Y sí es una experiencia súper diferente estarlo viendo en esa pantalla gigante en medio del barco. Espero que les estén gustando estos vlogs. No olviden dejar su like. No olviden seguirnos en Instagram, arroba paulalchile, arroba huchiju, porque le subimos todo en tiempo real todos los días. Así que bueno, suscríbanse para que no se pierdan ningún vlog y nos vemos en el siguiente. Hoy fue un gran día y mañana vamos a la isla privada de Disney. Así que activa la campanita de notificaciones para que te llegue la alerta de todos los videos. ¡Vámonos! ¡Sus!